¡Vamos! Un, dos, tres, ¡WGirl! Un, dos, tres, ¡WGirl! Un, dos, tres, ¡WGirl! ¡WGirl! ¡Huega! Yo vuelvo de fuera para no meterme en problemas ¡Huega! Una autoridad no es pena sin desigual ¡Huega! No hay que pensar que el impendido no hay que llevar o no hay que ser cualquiera que se pierda en su mismo sistema ¡Huega! 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 Yo vuelvo de fuera para no meterme en problemas ¡Huega! Una autoridad no es pena sin desigual ¡Huega! 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 se la fiera yo me dejo del problema no me da la natura y el tema con la vida Ay, 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 ay Me dijeron que me ha visto tráfico cuando me ponía Yo me dedico a la namoración Una vez se me está quemando ¡Way, up! Cuarta de escuela para no ver ese problema ¡Way, up! Yo mando obligarte plena sin desigualidad ¡Way, up! Cuarta de escuela para no ver ese problema ¡Way, up! ¡Way, up! ¡Way, up! Cuarta de escuela para no ver ese problema Yo mando obligarte plena sin desigualidad ¡Ay! Yo mando obligarte plena sin desigualidad ¡Way, up! Cuarta de escuela para no ver ese problema ¡Way, up! ¡Way, up! ¡Way, up! ¡Way, up! ¡Way, up! ¡Way, up! en mi cuarto, reparto la rima que todo reparto por repartir en un mismo modo, en un aburránito, en la rodilla, si te supe que está conmigo, si te da la fuerza, que en mi no me llevo. Ay, con los ochos de la roja, detallando con María, a mí me gusta estar metis, que diga, metiando de pie, en casa de mi vecino pago, tengo que educar a mi chamán, que compran a su brazo. Porque voy a dar que se va a trajo a tu esponja, que es muy bastante que me atrapa, no me guste. No me gustó a tu esponja, Definitely Nuhan. Thank you! anas mal, de pie, en la rodilla en la rodilla, IK joint nom, and you know. Para tu esponja de terra, IK��'teño, about the montilla, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!